1, 2, probando la voz Congones, me comprometo a hacer que esto suene A puto giro, machi que hay tío, pura street Creen que mi estilo es solo uno, traigo un flow Se equivoca el chavale, yo traigo un verdadero show Flow in the dark, si ya lo sabes No one can fuck we're out, son más vales que te calles Congones, tú no sabrás de lo que somos capaces So shut up, agárrate de alguien Intenta acoplarte, esto es más que un track rap Quiero que te calles, y ponte a bailar Intenta acoplarte, esto es más que un track rap Quiero que te calles, y ponte a bailar Baila yo quiero que disfrutes, sácate a alguien y ruge Aquí no hay reglas ni dinero, libera tu estrés Si, suéltate el pelo, baila yo quiero que disfrutes Sácate a alguien y ruge No mirar tanto a quien nos ira, solo disfrutar y ser tú mismo en la tarima Procedamos a dejar la vergüenza a tu lado, total lo que está de moda es un buen kumbau Tiene flow, check it out, que si lo saca de adentro te deja soltao ¿Y qué pasa con tu rollo? ¿Acaso no quieres bailar o te volviste pollo? No van más los gallos con personalidad, demuéstrame en nao de lo que eres capaz Mierda, ¿viste? Ahora sí, ¿sentiste lo que digo? Pura street, cuando puedas mimetizarte en cualquier ritmo Estarás listo para dar todo de ti mismo Intenta acoplarte, que esto es más que un track rap Quiero que te calles y ponte a bailar Intenta acoplarte, que esto es más que un track rap Quiero que te calles y ponte a bailar Baila yo quiero que disfrutes Sácate a alguien y ruge Aquí no hay reglas ni dinero, libera tu estrés y suéltate el pelo Baila yo quiero que disfrutes Sácate a alguien y ruge No miras tanto a quien nos mira Solo disfrutar, sé tú mismo en la tarima Para mí la música no tiene estilo Si la canto y la bailo sin prejuicios Por eso respeto al de arriba y al de abajo Por eso me uno, si más se ha destajo Podrás verlo bien o mal según tu mentalidad La mía es de progresar sin caso a los demás Llegar a que me escuchen a gran escala Haciendo lo que más me gusta donde quiera que yo vaya Intenta acoplarte, que esto es más que un track rap Quiero que te calles y ponte a bailar Intenta acoplarte, que esto es más que un track rap Quiero que te calles y ponte a bailar La 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 Ya, ya Ya, ya Hit my chin baby Ya lo sabes baby Ya lo sabes baby Ya lo sabes baby Come Y le oxen a beat En el beat ya En el beat ya Solo sé tú mismo Oh, 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 oh